Este miércoles se va a conocer el fallo de la Cámara de Casación, jueces Hornos, Borinsky y Barrueta Avenia. Es la segunda instancia, la instancia que está revisando el fallo de la causa conocida como Vialidad. La causa que estudió el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. 51 obras investigadas en este expediente, un expediente que data de muchos años. A ver, información, no opinión, no relato. Cobertura de todas las audiencias durante casi cuatro años, fueron más de 100 audiencias. Escuchamos absolutamente todos los testigos, un libro escrito al respecto. Insisto, todo lo que vas a escuchar ahora no es opinión, es información. ¿En base a qué se condenó a Cristina Fernández de Kirchner? ¿En base a qué se obtuvo una condena? ¿Por qué te voy a decir a partir de estos minutos que si lo que pasa el miércoles es que Casación ratifique todo lo actuado por el tribunal de primera instancia, va a ser otro mamarracho jurídico de la historia de los tribunales federales de la República Argentina? El fallo concluyó que hubo sobreprecios, porque esa era la denuncia, que se pagaron sobreprecios en obras públicas para un empresario en particular, Lázaro Báez de Agustral Construcciones, a quien, decía la acusación, se benefició específicamente con el otorgamiento de obras. Punto 1. ¿Es cierto que Lázaro Báez ganó la mayoría de las licitaciones en la provincia de Santa Cruz? Sí, es cierto. Un empresario que además era amigo, confeso, digo, amigo revelado, y esto no negado por las partes de Néstor Kirchner, de la familia Kirchner, con vínculos probados con la familia Kirchner, que obtuvo la gran mayoría de las obras públicas en la provincia de los Kirchner. Esto es cierto. Esto es cierto. La pregunta es, ¿hubo delito en el otorgamiento de esas licitaciones a Lázaro Báez? Punto 1. Segunda pregunta, ¿se pagó más por esas obras del valor de mercado? Es decir, ¿hubo sobreprecios? Es decir, ¿hubo defraudación al Estado, porque esa es la calificación penal? La respuesta a esta segunda pregunta es, ¿no se probó en este juicio? Yo no te puedo decir no. Lo que te puedo decir es que no se probó en este juicio que haya habido licitaciones amañadas y que haya habido defraudación al Estado. Más todo lo contrario. Lo que se probó en este juicio es que las obras se hicieron a valor de mercado. Que las obras se hicieron, porque otro de los puntos de la acusación es, eran obras que no se habían terminado. Fueron obras que no, que se pagó por obras que iban a la nada, decían en los canales de televisión o en las tapas de los diarios. Eso fue mentira. Eso en el juicio se demostró que las obras estaban terminadas. Que más del 90% de las licitaciones de las obras estaban ejecutadas. En su gran mayoría, terminadas. Solo algunas pocas, cuando termina el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, no se habían finalizado. Entonces, bien, la defraudación en qué supuestamente habría consistido? En el pago de sobreprecios por esas obras. Es decir, que si el cemento vale 20, el Estado pagó 40 y alguien se quedó con la diferencia. Decía la acusación, se la quedó Lázaro y se la quedó Cristina. Y Cristina se benefició con ese pago de sobreprecios y con esas licitaciones. Pará, te respondo el primer punto. Está mal que Lázaro Báez haya recibido la mayor cantidad de licitaciones de la provincia de Santa Cruz. Y podés hacer un cuestionamiento ético, moral. Sí, podés hacerlo. Ahora, te vas a encontrar con un Lázaro Báez en cada provincia de la Argentina. Anda a Córdoba a ver qué pasa. Anda a Jujuy a ver qué pasa. Anda a Santa Fe a ver qué pasa. Un empresario, además, que sí, fue creciendo, por supuesto, y mucho, al calor de los gobiernos kirchneristas, pero que también se asoció, por ejemplo, en Utes con Ángelo Calcaterra. Impensado de kirchnerista, ¿verdad? Entonces, a priori, en esa primera pregunta, no tenés un delito en el otorgamiento de las licitaciones a Lázaro Báez. Sí podés hacer un cuestionamiento político, un cuestionamiento ético, un cuestionamiento moral, porque era un empresario relacionado al matrimonio presidencial. Ahora sí, vamos al tema de los sobreprecios. Sin sobreprecios se caía todo el caso, porque si no había sobreprecios, si no se comprobaban los sobreprecios, no había defraudación. Como ni un solo testigo durante los tres años y medio de juicio acreditó sobreprecios, ni tampoco el peritaje oficial, capítulo aparte, un mamarracho, el peritaje oficial, que era la prueba nodal, un peritaje oficial ordenado por el tribunal con especialistas, con tres especialistas, perito de parte, perito de la fiscalía y perito oficial de la corte. Bueno, como ese peritaje oficial fue un mamarracho, esto lo dijo el propio tribunal en su fallo, ¿qué hizo el tribunal? Tuvo que inventar que había sobreprecios. ¿Cómo lo inventó? Literal, ¿eh? Inventó un peritaje que concluyó que hubo sobreprecios en tres de las 51 obras investigadas. Acá abro un asterisco con otro mamarracho jurídico. Es como que a vos te acusen por cinco asesinatos, pero solamente pude probar dos asesinatos, mataste a dos personas, no a cinco, pero te condeno por las cinco. Eso hicieron. Hicieron una prueba por muestreo en una causa penal, ¿entendés? Es como que, insisto, yo tomo por muestra que mataste a dos en vez de cinco, pero te condeno por los cinco, porque por muestreo doy por probado que mataste a cinco. Eso hicieron con las obras investigadas. Ninguno de los tres peritos, lo dice la propia resolución, el propio fallo que todo indicaba ser ratificado este miércoles, ninguno de los tres peritos arrojaron metodologías acertadas. Los tres llegaron a conclusiones distintas. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Dijeron, bueno, voy a ser ingeniero por un ratito. Nunca visto esto, ¿eh? Y en el fallo improvisaron un estudio. Hicieron ellos la cuenta. Las tres obras en cuestión, de las que estamos hablando, fueron tres obras que fueron rescindidas por el macrismo en 2018. Y relicitadas luego durante el gobierno de Mauricio Macri, un 19% por debajo del valor de mercado. Esto se hace habitualmente en las licitaciones. Se licitó un poco por debajo para poder ganar y poder llevarlas adelante. Pero después no se pudieron terminar, justamente por esto. Pero aquí está el kit de la cuestión. Esas tres obras, esas tres licitaciones del 2018, eran para continuar trabajos que ya habían empezado, que ya las había empezado Austral Construcciones, y que habían quedado inconclusas. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Compararon obras hechas desde cero, o sea, lo que daban las licitaciones de esas tres obras para iniciar esas tres obras, con las licitaciones de esas mismas tres obras, pero para terminarlas. Entonces, es lógico, completar algo que ya se había empezado es mucho más barato que hacerlo de cero. Por eso los jueces, que jugaron a ser peritos en su fallo, obtuvieron en su resultado sobre precios. Dijeron, oh, estas obras se pagaron mucho más baratas después durante el macrismo que los que quería pagar el kirchnerismo. Claro, es que compararon peras con manzanas. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Insisto, porque sin sobreprecio se caía toda la causa. Como no se acreditaron durante el juicio, los inventaron. Los jueces explicaron en su fallo que sacaron promedios además de los valores de ítems de obra y los compararon. Insisto, compararon peras con manzanas. Hasta acá temas sobre precios. Primera gran irregularidad, pero que si no entendés esto, no entendés por qué dijeron que hubo defraudación. Y sin defraudación, no había condena posible para nadie. No solo para Cristina, para nadie. Ahora bien, te preguntarás, ponele que damos por probado y aceptamos esta mentira de que hubo sobreprecios. ¿Y el rol de Cristina? ¿Cómo probaron los jueces que Cristina tuvo algo que ver con estas supuestas maniobras? Que insisto, tampoco se probaron. Bueno, acá viene el segundo gran mamarracho jurídico de esta causa. Ni un solo testigo complicó la situación de Cristina. Ni uno, durante todo el juicio. Nadie dijo que ella hubiera ordenado beneficiar a Baez, que hubiera ni siquiera sugerido alguna licitación a favor de Austral Construcciones durante sus gobiernos. Tampoco hay ninguna firma de Cristina en ningún expediente de licitación porque además los presidentes no firman las licitaciones, chicos. Algo tan básico como eso. O sea, no hubo durante todo el expediente, durante todo el juicio oral, ni una sola prueba directa que involucre a Cristina Fernández de Kirchner en las supuestas maniobras de defraudación al Estado. No hubo ni una sola prueba directa. Entonces, tu pregunta, obvia, ¿y con qué la condenaron? Bueno, el propio fallo de primera instancia admitió que solamente pudieron construir prueba indiciaria. Esto dice el fallo. El fallo dice, es muy difícil en estos casos obtener prueba directa, entonces construimos prueba indiciaria. Indicios. Condenaron a seis años de cárcel a una persona solo con indicios. El indubio pro reo te lo debo. Indubio pro reo es esto que se dice siempre en derecho y que es la duda siempre a favor del acusado. Siempre la duda es a favor del acusado, siempre en todas las causas. Pero bueno, acá hay un derecho penal escrito para Cristina, ¿viste? los jueces armaron un relato de interpretaciones, eso hicieron, hicieron una interpretación de los hechos sin una sola prueba directa contra Cristina Fernández de Kirchner. Interpretaron que la responsabilidad inicial de Cristina estuvo en la dotación de dinero y en la modificación y en la firma, esto sí, firmó Cristina Kirchner, es lo único que tienen con la firma de Cristina, de un fideicomiso que había sido creado mirá, en 2001, ni siquiera los Kirchner estaban en el gobierno, un fideicomiso del Banco Nación con fondos que tenían como beneficiaria a la Dirección Nacional de Vialidad para Obras de Santa Cruz. Hubo numerosos fideicomisos que se firmaron para obras en todo el país, no solo en Santa Cruz, pero no las metieron en este expediente ni en el análisis de esta causa. Para el tribunal, la sola firma de ese decreto y la posterior asignación de obras, si las analizadas en conjunto con los chats del celular de José López que metieron por la ventana en esta causa y ahora voy a eso, eso fue la prueba que dice que Cristina quiso beneficiar a las Arobaes. Luego, e insisto, siempre según la línea argumental del tribunal, Cristina se benefició personalmente vía múltiples operaciones comerciales con Báez y acá meten las causas Otesur y Los Auses. Lo curioso es que esas causas durante el juicio de vialidad, en esas causas Cristina fue sobreseguida. No importa, parte de todo el disparate jurídico de este expediente. Y lo que no terminaron de dejar en claro los jueces de primera instancia y habrá que ver qué dice ahora casación, es la prueba concreta del supuesto interés o del dolo de Cristina. Esto es lo que vos tenés que tener en una causa penal para meter en cana a alguien. Por el contrario, llegaron a la conclusión de la responsabilidad de Cristina por asociación de hechos, por indicios, como te estoy diciendo. Esto según las propias palabras del fallo, no es interpretación mía. O sea, escriben un disparate y no pasa nada. Y acaba de la mano con el supuesto plan limpiar todo. El tribunal tomó la prueba del celular del corrupto, comprobadísimo corrupto funcionario de Cristina y de Néstor, José López, como válida, como esencial para probar qué, el vínculo entre Cristina y Báez. Los mensajes que de última si hay un vínculo, vos tenés que probar que ese vínculo fue delictivo. El vínculo está, por supuesto. Lo que no se probó es un delito en ese vínculo. Los mensajes fueron introducidos por la Fiscalía cuando, a último momento, durante los alegatos, cuando ya nadie podía defenderse sobre esa prueba. Por la ventana. Porque como no consiguieron nada durante todo el juicio, ni un testigo, ni el peritaje, nada contundente, tuvieron que sacar de la galera los chats de López que se habían producido en un expediente contiguo. Tres años tuvieron esa prueba y no la usaron durante el juicio. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la incorporás al final, ningún testigo fue interrogado sobre el contenido de esos chats. Che, acá López ¿qué te quiso decir? Cuando dijo esto de voy para allá, hagamos la reunión con la señora, ¿quién era la señora? No le preguntaron a nadie sobre eso. Se quedaron con esos chats y ellos interpretaron lo que quisieron. Entonces, ni los imputados pudieron ejercer su defensa sobre lo que decían esos mensajes, ni tampoco se le preguntó a los testigos. Ahora, la fiscalía tiene la obligación, porque si vos sos fiscal, tenés la obligación, y se supone que es lo que más querés, de buscar la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que no hayan interrogado a Dios y a María Santísima sobre el contenido de los chats de López? Bueno, es muy simple, porque podían encontrarse con la verdad y la verdad chocaba de frente con la posibilidad de una condena. Esta es la realidad, le gusta que le guste, le pese a quien le pese. Inventaron prueba para condenar a Cristina Kirchner. No hay otra forma de concluir lo que hicieron con este proceso. Después hay un montón de otros puntos muy flojos en la causa, más técnicos, pero igual de escandalosos. No compararon con precios de obras del resto del país. Un perito dijo que fue de paso a ver las obras porque estaba de viaje de turismo. Así fue la rigurosidad del peritaje que era la prueba nodal del expediente. Hasta Ángelo Calcaterra declaró que las redeterminaciones de precios nunca benefician a los contratistas, sino al contrario. Todas las obras de todo el país siempre son aprobadas por las dos cámaras del Congreso en la ley de presupuestos no hubo ni un solo diputado ni senador, senadora llamado a declarar. Por la ley, por la reforma de la Constitución, los administradores del Estado son los jefes de gabinete, no los presidentes. Bueno, ningún jefe de gabinete imputado. Incluso todos declararon como testigos a pedido de Cristina y bajo juramento dijeron que nunca Cristina pidió direccionar ninguna partida a favor de nadie. Y además algo nodal, el derecho administrativo es claro sobre las responsabilidades. Este es otro mamarracho más técnico pero no se puede dejar pasar. No pueden imputarle a un funcionario una responsabilidad que la ley no le da. Los actos de funcionarios se tienen que ceñir solamente a su competencia. No es competencia de un presidente o de una licitación. Por lo tanto, no es su responsabilidad. Esto es una cuestión administrativa y de derecho básico. Bueno, la pasaron por arriba. ¿Qué dice el fallo? Cristina no podía no saber. Ah, mira vos. Vulnera el principio penal de responsabilidad subjetiva. La condenaron a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por lo que fue. Porque fue presidenta de la nación, no por lo que hizo. Hicieron derecho penal de autor, no un derecho penal de acto, como establece el código penal. Esto es bien técnico, pero es lo más aberrante de este expediente. Entre tantas cosas, ¿no? Entre jueces que jugaban al fútbol con Mauricio Macri, al pádel y no sé qué más. Conclusión. Si casación valida en estos mismos términos, que es lo que todo indica que va a pasar este miércoles, que además ya adelantaron por la etapa de los diarios, no lo que va a pasar. Este fallo que condenó a Cristina y a otras ocho personas, la verdad es que lo que van a hacer es consolidar un mamarracho jurídico de proporciones. Una investigación mal hecha y un expediente manipulado con fines políticos, con una causa que siempre fue al compás del cronograma electoral. Y si no, mira ahora. Un anuncio y un fallo de casación que nunca se hace, no es costumbre, salvo en algunas causas muy resonantes, pero no es costumbre anunciar cuándo va a venir el fallo, llamando a una audiencia para eso. Lo establece el código, pero no lo hace nunca casación. Y a cuatro días de la asunción de Cristina Kirchner como la presidenta del principal partido opositor, mientras el oficialismo empieza a avivar en el Congreso una ley de ficha limpia. Mira si esto no tiene nombre y apellido. Mira si este fallo, si este juicio, si este proceso tan extenso que llevó a Cristina al banquillo de los acusados a pocos días de asumir como vicepresidenta de la nación, como una espada de amocles, y que ahora la puede llevar a una confirmación en segunda instancia de su condena, aunque quede la corte, decime si no es un juicio, decime si no es un expediente con características políticas. En fin, así las cosas. En mi opinión, si hubo irregularidades en las obras de Santa Cruz, este expediente fue una enorme oportunidad perdida para saber la verdad. No solo no nos enteramos de la verdad, sino que además se condenó a personas inocentes o a personas de las cuales no se comprobó su culpabilidad, si querés incluso ser más leve, más suave e invertir la carga de la prueba como hicieron durante todo este proceso. Así las cosas, muchos perdidos. Vos por la duda no te pierdas, las 32 pasaron de las 2 de la tarde, nos encontramos acá en la esquina, estamos hasta las 4 en Radio 10. Esquina de Radio.